Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, hoy vamos a hablar de el Gear Break en iOS 7.0.4 para el iPhone 4 Vamos con el logo y comencemos con el video Ok chicos, en primer lugar quiero comenzar diciéndoles que este video es simplemente para el iPhone 4 Este video no tiene que ver con el iPhone 5, no tiene que ver con el iPhone 5S, ni tiene que ver con el Gear Break del iOS 7 Voy a explicarme porque quiero que todos me entiendan Este video es para decirles que ya hay un Gear Break Tether disponible para el iPhone 4 Yo lo hice, lo instalé y verifique que si funciona para el iPhone 4 en iOS 7 Y ustedes pueden ver Siria y que Siria está funcionando Entonces este video es para cumplir varios motivos Les quiero informar de que si y de que el tutorial que existe en la web si funciona Y de que yo también les puedo hacer ese tutorial Pero también quiero contarles de los problemas que tiene este Gear Break Y de lo difícil que es instalarlo, no es nada fácil Así que voy a tratar explicando una cosa a la vez, uno por uno Para que usted me responda la pregunta, que será La pregunta es, ustedes quieren ver el video de hacer este Gear Break que no es nada fácil No es un Gear Break regular, es un Gear Break que hay que hacer varios pasos Y varias instalaciones y varios códigos Esa va a ser la pregunta, ahora me quiero explicar Este Gear Break no es un Gear Break oficial Es un Gear Break en primer lugar Tether ¿Qué quiere decir? Que cada vez que el dispositivo se le apague Usted tendrá que ir a la computadora y hacer parte del proceso que yo les voy a mostrar O sea, tienen que encender el dispositivo con una computadora No es semi-Tether ni es un Tether, ok? Es un Gear Break Tether Solamente funciona para el iPhone 4, eso fue lo que aclaré al principio del video Solamente funciona para el iPhone 4 ¿Por qué? Porque es un Gear Break que está usando Ustedes se recuerdan lo que tienen ya mucho tiempo conmigo Yo les dije que este Gear Break Tether nunca va a ser eliminado por Apple Porque es un Gear Break al hardware Y Apple lo solamente, de la única forma que lo pudo liberar Como de la única forma que pudo salvarse de ese Gear Break Es con un nuevo dispositivo Por eso tenemos el iPhone 4S, el iPhone 5 y el iPhone 5S Pero como este Gear Break fue directamente al dispositivo, al hardware Apple no puede hacer nada para no tener este Gear Break Lo único que nosotros vamos a tener siempre es un Gear Break Tether, ok? No tiene que ver con el trabajo que están haciendo los Gear Breakers ahora No tiene que ver con iOS 7.1 No tiene que ver con nada de eso Esto es algo viejo, algo que ya nosotros hacíamos siempre Siempre, pero antes yo lo hacía porque teníamos más dispositivos Funcionaba para el iPhone 4 y el iPhone 3S Teníamos más dispositivos Ahora la mayoría de nosotros tenemos iPhone, por lo menos iPhone 5 Ya muchos tienen iPhone 5S Así que mi pregunta es, ¿Ustedes quieren este Gear Break sí o no? El SIDIA que se le instala, ustedes pueden ver, no es el SIDIA de iOS 7 Es un SIDIA modificado para que funcione en iOS 7 ¿Qué quiere decir? Que ni el mismo SIDIA está funcionando bien Yo lo puedo ver, yo puedo ingresar He tratado de instalar varios tweaks Y nada, no funciona bien Ese es otro de las contras de tener este Gear Breakers Básicamente lo único bueno es que usted va a tener SIDIA Pero más nada Así que por eso es que quiero saber lo de ustedes mismos Que me digan porque yo sé O sea, yo quiero estar al día Y quiero tenerle toda la información aquí Y explicarle las diferentes situaciones Por ejemplo, cuando usted va a SIDIA Y usted va donde dice Manage my account Usted no va a poder ver sus tweets Saurik dice Por alguna razón que no conozco Su dispositivo no lo puedo identificar Él piensa que estoy entrando desde una computadora Eso se debe a que SIDIA todavía no es oficial en iOS 7 Juan escribió un artículo En ese artículo él muestra los tweets Que ya funcionan para iOS 7 Y tienen un video donde muestra ahí cada ejemplo uno por uno Esos tweets los traté de instalar aquí y no me funcionan Esos seguro son en dispositivos que lo instalaron Y lo prepararon para que sí funcionen O lo instalaron con un SIDIA bien Un SIDIA oficial El SIDIA de iOS 7 Como pueden ver No es que este SIDIA es ilegal Sino que es un SIDIA que todavía no es oficial Que todavía no lo han trabajado No tiene la estética No tiene nada que tenga que ver con iOS 7 Pero sí está funcionando Si ustedes lo ven que abren Y usted puede tratar de instalar algo Yo ahí como pueden ver Tengo la repo de Marciano Phone Pero ninguno de los tweets hasta ahora que he instalado Me están funcionando Así que esa es la pregunta que yo quiero que ustedes me respondan Por eso dice este video Dos motivos para informarles Y decirles de que sí estamos al tanto De que sí el tutorial funciona Tengo iOS 7 Y tengo el jailbreak Pero es un jailbreak con un método Que ya conocemos Es un jailbreak que usa la vulnerabilidad del 2010 Una vulnerabilidad que atacaba el dispositivo Por eso es que tiene ese pequeño problemita del Tether Yo les voy a dejar un artículo aquí debajo En donde le hacemos la pregunta Con una encuesta Y si a usted le interesa Por favor necesito que me responda ¿Quieren el video o no? Tenemos muchos videos también que hacer Pero siempre tenemos material que mostrarle Aquí tengo la comparación del Nexus 5 Con el iPhone 5S En cámara Tengo rumores de nuevos dispositivos Así que tengo muchos videos Pero quiero saber Qué tan importante es este video Y si ustedes quieren que yo de verdad Haga un trabajo Que haga ese video El método es un poco complicado Así que yo me voy a tardar Tal vez de 12 a 24 horas Para tener el video listo Eso quiere decir Grabarlo, editarlo Y todo Para subir el video Así que díganme Le voy a dejar un artículo aquí debajo Vayan a ese artículo Y respondan la pregunta ¿Quieren el video? Sí o no ¿Ok? Así que yo les voy a dejar este video hasta aquí Si el video le gustó Usted me apoya mucho Cuando le da una manito arriba Recuerde siempre eso Suscríbanse Para que YouTube le avise Cada vez que hizo un nuevo video Y usted sabe que aquí Lo vamos a tener informado Con cualquier evento Con lo que sea Que salga sobre el jailbreak Esto ha sido todo por hoy Marciano Phone Cierra sección